¡Hola! ¿Quién habla? Hola, sobrinita. ¿Cómo estás? Soy tu tía Panchita. Hola, tía. Muy bien. ¿Cómo va todo en la granja? Tiene mucho que no te veo. ¡Qué bueno, hija! Muy bien también. Aguantando a tu tío, queda más lata que los animales. ¡Ay, tía! ¡Te pasas! ¡Ah, no es cierto! Si ya tiene mucho que no te veo. Y justo te hablo para ver si podías venir a la granja el fin de semana a cuidar la casa y los animales. Es que voy a salir con tu tío a ver a su mamá y no quiero dejar sola la casa. ¡Claro que sí, tía! Con mucho gusto. Ya sabes que me encanta ir para allá. Oye, ¿puedo llevar algunas amigas conmigo para que me ayuden a cuidar la casa? ¡Sí, hija! ¡Claro! Para mí mejor que no te quedes solita. ¡Ok, tía! Entonces ya quedamos. Nos vemos el fin de semana. ¿Me saludas a mi tío? ¡Sí, hija! Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Nos vamos a la granja! ¡Tengo que avisarles a las chicas! ¡Chicas! Prepárense porque nos vamos a la granja de mi tía. El próximo fin de semana. Las espero en mi casa en media hora para planear todo. Entonces ya quedamos que nos vamos de aquí a las ocho para llegar muy temprano y aprovechar el día. ¡Sí! Yo llevo las tortas para el camino. ¡Qué padrísimo! Yo llevo cobijas extra porque dicen que por allá cae el sereno temprano. ¡Sí! ¡Ay, sí! Aparte si queremos acampar seguro va a ser frío. No olviden llevar ropa extra porque ya ven que ahí te ensucias aunque no quieras. Y no vaya a ser como la vez pasada que Super Bebé se cayó en el lodo tratando de atrapar a un puercito. ¡Qué padre! Ya quiero que sea fin de semana y ver a todos los animales y alimentarlos. ¡Sí! Bueno, chicas, voy a explicarle a mi sobrina los cuidados que le debe de dar a los animales. Me despido. Se quedan en su casa. ¡Gracias! ¡Yo pido la cama grande! Tenemos que compartir porque no vamos a caber. ¡Está bien! Bueno, ¿ya qué? Nosotras en esta. Está bien, pero la próxima vez pido la grande. ¡Ups! Creo que ya dejamos a Fresh en el piso. ¡Ya no cabe! Aquí están los puercos. Deben darles de comer dos o tres veces al día porque son muy glotones. A las vacas hay que ordeñarlas desde tempranito, una vez al día para que se sientan cómodas. La leche se le pueden tomar en el desayuno. A las gallinas les deben de limpiar el corral y ponerles más paja para que puedan poner ahí sus huevos. También pueden utilizar los huevos que encuentren para su desayuno. ¡Uf! ¡Qué bueno que no me traje a todas mis amigas, tía! Es mucho trabajo. ¡Pero muy divertido! Sí, es un poco pesado, pero se van a divertir mucho, ya verán. Y por último, pero no menos importante, mi querido caballo Relámpago. ¡Guau! ¡Qué bonito! La vez pasada que vine no lo tenían. No, Relámpago era el caballo de mi vecino, pero lo conozco desde que era una niña. Crecimos juntos y ahora que el vecino se mudó, lo logré convencer para que me vendiera Relámpago. Y ahora que es mío, me he encariñado mucho más con él. Así que te lo encargo mucho. Hay que cepillarlo tres veces al día, darle de comer y que siempre tenga agua limpia y fresca. Y si lo vas a sacar, asegúrate de ponerle bien su arnés, porque es un poco inquieto. Sí, tía, no te preocupes. Yo y mis amigas vamos a cuidar muy bien de la granja y los animales. Gracias, entonces las dejo. Nos vemos después. Cuídense, besitos, bye. Ay, no, ya me cansé. No pensé que sería tan pesado cuidar de los animales. Ay, ya sé. Ya no puedo más. Aparte, ya estoy toda sucia y acalorada. La vez pasada estuvo más divertido. Cuando solo jugábamos con los animales y no teníamos que limpiarlos ni alimentarlos. Yo sí me divertí mucho. Sí es cansado, pero es genial. Amo a los animales. Bueno, chicas, ya casi acabamos. Ya solo falta cepillar a los lámpagos. Yo ya lo alimenté y limpié. Ay, qué bonito. ¡Guau! Sí, son unos ojos hermosos. Y su cabello. Está mejor que el tuyo, Cristal. ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha risa! La verdad, sí es muy bello y mi tía lo adora. Dice que crecieron juntas y tiene muchos recuerdos con él. Yo también lo adoro. ¿Y esto que lo acabo de conocer? Ay, bueno, pero hay que sacarlo a estirar las patas, ¿no? Y sirve que lo montamos y jugamos con él. No sé. Me dijo mi tía que tuviera mucho cuidado con él. No sé qué tal que se despeina. ¡Ay, ya! ¡Qué es lo que se le da! ¡Ándale, sí, por favor! ¡Ándale! Bueno, está bien. Aparte también muero por montarlo. ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Sabía que no tenía que sacarlo. Ahora mi tía me va a matar y si el lámpago está en peligro. No me lo perdonaría. Todo esto es mi culpa. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre relámpago! ¡Ha de estar solito! No, Fresh. Tranquila. No es tu culpa. Nosotras también somos culpables por insistir. Y pues no sabíamos que el relámpago sería tan veloz. ¡Shh! ¡Es obvio que el relámpago iba a ser veloz! ¡Hasta su nombre lo dicen! ¡Ya, no, Fresh! ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a encontrar! ¡Ahorita mismo salimos a buscarlo y no volveremos hasta encontrarlo! ¡Bueno, está bien! ¡Vamos a buscarlo! ¡Sí! ¡Llevamos horas caminando y no hay señal de relámpago. Si no lo encontramos pronto seguro no lo volveremos a ver nunca jamás. ¿Ya me duelen mis pies? Hay que parar y descansar un poco. ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Ya no aguantan los juanetes! ¡Me voy a sentar tantito! ¡Aaah! ¡Ayuda! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Déjenlas en paz! ¡Muchas gracias por ayudarnos, señor! ¡No sé qué hubiéramos hecho sin usted! Oh, de nada, pequeñas, pero... ¿qué hacen ustedes solas en el bosque a estas horas? ¡Es peligroso! Lo que pasa es que se nos escapó el caballo de su tía y lo estamos buscando. ¿Usted no lo ha visto? Es muy bonito y fino y su nombre es Relámpago. ¡Ah, sí! Ya sé de cuál caballo me hablan. Ese Relámpago es todo un Don Juan y siempre se le andan escapando a Panchita. No se preocupen. Hace rato lo vi echando novio con la yegua del vecino. Desde hace días que la frecuenta. ¿En serio? ¡Ah! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ah, sí! De hecho, ¡ah! Debe de estar por aquí cerca. Hace rato lo vi por el lago. ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¿Dónde estás? ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¡Ay, no! ¡En serio! Y yo muerta de la preocupación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero en esas historias nuestras vidas comienzan en un castillo. Soñando con algún príncipe, tierras lejanas, magia sorprendente. Lo siento. No creo que eso suceda siempre así. Eso está bien para los cuentos de hadas, pero ahora creo que las cosas han cambiado un poco. O en realidad, muchísimo. Porque a fin de cuentas, nuestras historias de grandes castillos y princesas perfectas siempre estarán ahí. Pero ¿cómo sería nuestra vida de princesas siendo no princesas? La música es lo más fabulosa que puede existir en este planeta. Me acompaña siempre. A veces quisiera que las matemáticas fueran tan fáciles como la música. Ay, sé que la suerte no está de mi lado, pero eso no impide que me conecte con la naturaleza. Yo soy de lo más top y siempre estoy al tanto de las últimas tendencias. Toda la gente cree que soy tierna porque amo cocinarle a mis hermanitos. Lo que pocos conocen es mi pasión por las emociones extrema. Corro, nado, patino. ¡Siempre me gusta estar activa! Creo que toda chica debe estarlo.